Es tanto tiempo ya, que hoy quisiera saber, si aún vivo en tu mirar, si sueñas con volver, pues siento soledad, en cada amanecer sin ti. La distancia tal vez, es desierto que en mí, hace crecer la sed, que ya tenía de ti, y hace mi voz clamar, en cada anochecer por ti. Ven a mí, quiero decirte tantas cosas, quiero escucharte que no ignoras, que cada vez te quiero más. Amante, pues con tu amor me das la vida, y con tus besos vuelves día, es tanto tiempo ya, que hoy quisiera saber, si aún vivo en tu mirar, si sueñas con volver, pues siento soledad, en cada amanecer sin ti. Amante, pues con tu amor me das la vida, y con tus besos vuelves día, con tus besos vuelves día, y con tus besos vuelves día, en cada amanecer sin ti. Gracias.